Promoviendo Perú, promoviendo Perú. Amigos, llegamos al último bloque. Hemos llegado al segmento resumen semanal, así que me voy para la oficina. No te vayas. Amigos, aquí estamos viendo el tema del resumen semanal. Y esta semana es importante resaltar que la Bolsa de Lima estuvo en boca de todo el mundo. Hubo una reunión, un seminario importante en la Bolsa. Pero de lo que queremos nosotros rescatar de todo lo dicho ahí, que se dijo mucho e importante, vale la pena mencionar lo siguiente. Miren ustedes, la Bolsa de Lima tiene un convenio con la Bolsa de Santiago y la Bolsa de Bogotá. Es decir, Chile, Perú y Colombia hacen un bloque y atraen, por supuesto, más inversión. Si bien este año 2013 ha sido un mal año, evidentemente para la Bolsa, bueno, ¿qué se espera para el 2014? Fíjense ustedes, ahí hay temas que creo que merecen la pena considerarse. En primer lugar, nuestra Bolsa es una Bolsa muy minera, por decirlo de alguna manera. Es decir, es una Bolsa donde las empresas mineras, las acciones de empresas mineras, tienen un peso importantísimo y atraen mucha inversión. En segundo lugar, la Bolsa de Chile, de Santiago y la Bolsa de Bogotá no son bolsas mineras. Entonces, ojo con ese dato. ¿Qué sucede? Sucede que si repuntan la cotización de los minerales, como todo el mundo supone que va a ocurrir en el 2014, que China se va a reactivar, ¿a qué lo decimos? En base a toda la información de declaraciones de los principales líderes chinos. Japón se está reactivando. Por fin, después de 10 años de estar en estancamiento, Japón comienza a repuntar. Y la economía americana está lentamente repuntando también. Todo esto nos lleva a pensar que en el 2014, los precios de las materias primas, los que nos interesan a nosotros, los minerales, van a tener un buen momento de recuperación. Y esto evidentemente va a afectar positivamente nuestra Bolsa. En segundo lugar, Brasil, escuchen bien, quiere también asociarse, igual que Chile, Perú y Colombia, en nuestra Bolsa Mila. Además, Panamá está interesado, Uruguay está interesado. Es decir, nos estamos convirtiendo también en un centro de atracción de inversión bursátil muy interesante. Todo esto unido, como les decía, a una circunstancia que nuestra Bolsa está muy baja, está baratísima, por decirlo de alguna manera, está regalada. Por eso hay gente que se atreve a decir que el próximo año la Bolsa de Lima en promedio puede subir, y miren las cifras que les voy a dar, entre 15% y 45%. Los más optimistas van a la cifra de 45%, los menos optimistas a la cifra de 15%. Ambas son cifras sumamente atractivas para tomar en cuenta. Por lo tanto, si usted, por ejemplo, tiene su dinero en el fondo 1 o en el fondo 2 de las AFPs, pásese a fondo 3. ¿Por qué? Porque el fondo 3 justamente es un fondo que compra mayoritariamente acciones y dentro de ellas mineras, que van a subir significativamente. Si usted tiene dinero en algún fondo mutuo, comienza a pensar en ver la posibilidad de comprarse accioncitas, o unas cuantas accioncitas, si no tiene necesidad de dinero, si está ahorrando, pensando en 12 meses vista, acciones mineras se las recomendamos para todo el 2014. ¿De acuerdo, amigos? Eso era un poco el comentario de lo interesante que se tocó en la Bolsa de Lima esta semana. Ahora nos regresamos para la especie. Llegamos al final de nuestro programa, amigos. Un placer haber estado con ustedes. Ya es 5 para las 7 de la noche, hora de acabar nuestro programa. Nos vemos el próximo domingo. No se olviden ustedes de 6 a 7 de la noche aquí en RBC. Muchas gracias nuevamente a la Universidad San Juan Bautista y a Negocios en Línea de Movistar. Tenemos pedidos... Un minuto, un minuto, por favor. Tenemos gente que nos está pidiendo harina de camu camu. Sí, escucharon lo del programa de la semana pasada y lo están pidiendo. Vía promoviendo.tv Vía promoviendo.tv te vamos a enviar toda la información de nuestros amigos de Tarapoto. ¿De acuerdo? No te preocupes. Si hay harina de camu camu que nos has pedido, te la vamos a hacer llegar. Ahora sí. Chao. Nos vemos. Vía promoviendo, promoviendo Perú. Vía promoviendo, promoviendo Perú. Vía promoviendo, promoviendo Perú. Promoviendo Perú. Promoviendo Perú.